¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? En este video vamos a encontrar los eigenvalores y los eigenvectores de esta matriz. Otra vez tenemos una matriz 2x2, pero ahora nos vamos a saltar un poquito más de pasos para que vean que el procedimiento en general no es tan largo como parece. Sí es largo, pero no tanto. Primero vamos a empezar con los eigenvalores, y eso lo obtenemos a través de la ecuación característica que habíamos dicho que es lambda al cuadrado menos la traza de la matriz más el determinante de la misma igual a 0 lambda al cuadrado menos, aquí tengo un 3 por lambda, aquí me faltó un lambda más el determinante que sería 4 por 1 menos 4 y 2 por 3 es 6, pero acuérdense que de este lado cambiamos el signo entonces nos queda menos 4 menos 6 menos 10 igual a 0. Tengo esta ecuación, una ecuación de grado 2, siempre quedan del grado similar al que es la matriz y la resolvemos por factorización. tendríamos entonces números que multiplicados den menos 10 y que sumados den menos 3, pues parecerá ser que es el 2 y el 5, lambda, lambda, 2 y 5, ¿qué signos? necesito aquí menos 10, entonces vamos a ponerle aquí, así, para que la suma me dé menos 3, pero la multiplicación me dé menos 10. Ya que está factorizado, la solución lambda 1 sería de menos 2, le cambio el signo, mientras que lambda 2 sería de 5, hay que cambiar los signos para poder obtener las raíces de la ecuación, la ecuación característica. Ya que tengo lambda 1 y lambda 2, voy a empezar trabajando con lambda 1 para obtener su eigenvector, entonces lo que vamos a hacer es sustituir de manera directa lambda 1, que nos quedaría algo así, 4 menos lambda 1, 3, 2, menos 1, menos lambda 1, y ya lo vamos a poner en una matriz aumentada con el 0 vector de este lado. Acuérdense que el desarrollo que habíamos hecho de la matriz menos lambda por la identidad igual a 0, pues nos generaba esta matriz aumentada, entonces para ya una forma más sencilla, calcula los seguidores y sustituye de manera directa en la matriz aumentada. Entonces lo hacemos, sería 4 menos menos 2, mucho cuidado con ese doble menos, porque a veces decimos, ah ya es negativo, entonces pones 4 menos 2, y no, de hecho es 4 más 2 por el doble menos. Luego 3, 0, 2, y menos 1, menos menos 2, o sea, menos 1 más 2, me da 1, y luego un 0 de acá. Ya que tenemos esto, pues vean que a diferencia del caso anterior, en el video anterior, ya se nos iba un renglón o una columna en forma inmediata, nada más sustituyendo. Aquí no se eliminó nada, entonces tenemos que hacer un proceso de Gauss-Jordan, pero yo no recomiendo que lo hagamos en forma tradicional, como lo hacíamos antes, que decíamos, pon un 1 aquí y luego de ahí ceros hacia abajo y así, porque en el caso de los eigenvectores, como siempre se va a eliminar, y definitivamente siempre se va a eliminar, o un renglón o una columna, entonces no te conviene que sigas los pasos en orden, sino simplemente busca la forma más directa para generar ceros, en donde sea, hacia arriba o hacia abajo, y en forma automática algo se te va a eliminar. Tal vez no en el primer paso, pero definitivamente si llegas al segundo paso y no se te ha eliminado un renglón o una columna, quiere decir que algo hiciste mal. En este caso vamos a multiplicar aquí por menos 3, y lo sumamos hacia arriba para que con este 2 hagamos 0s6. Y veamos cómo queda. Si estoy trabajando con el renglón 2, pues ese no se va a ver modificado, porque eso fue instrucción temporal, y la suma con el renglón 1, esa sí va a ser definitiva, quiero hacer ceros hacia arriba, ahora. Sería menos 3 por 2, menos 6, más 6, 0. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Vean cómo ya se me eliminó un renglón. Si hubiera hecho la multiplicación de este renglón por el menos un tercio, entonces este 6 por menos un tercio queda 2 y también se elimina, 3 por menos un tercio queda menos 1 y también se eliminó. Es otra alternativa que pudimos haber hecho. Ya que llegamos aquí, este renglón lo pasamos a ecuación y diría 2x1 más x2 igual a 0. Y despejamos al que ustedes quieran. Casi siempre nos vamos por el x1 y quedaría menos x2 medios. Y esta ecuación es la que nos va a generar el eigenvector dándole o asignándole valores a la variable o la incógnita no despejada. La no despejada o más bien la sí despejada es la x1, la no despejada es x2, dale valores a x2. Habíamos trabajado que le estábamos dando un valor de 1 y con eso generamos el valor de x1, pero vean que en este caso tengo una fracción y lo que buscamos generalmente, nada más por comodidad, es que si tienes fracciones trata de eliminar la fracción. ¿Qué valor debería de valer x2 para eliminar la fracción? Pues 2. 2 entre 2 da 1, x1 vale menos 1. También le pudieron haber dado el valor de menos 2 y menos 2 entre este 2, pues hubiera dado el 1 positivo, o sea, hubiéramos tenido el vector 1 menos 2. Y también es correcto, acuérdense que estos son infinitos, no hay límite para ellos. Pero vamos a asignar uno en específico y sería este, es el más conveniente. Ahora, ya que hicimos esto, vamos a trabajar con nuestro lambda 2 y lambda 2 es igual a 5, lo sustituimos en la matriz original, que sería 4 menos 5 menos 1, 3, 2, menos 1 menos 5 menos 6. Entonces, acuérdense que generamos una matriz aumentada con el vector 0, 0 de este lado. Estoy haciendo lo mismo de aquí, pero en vez de sustituir lambda 1, estoy sustituyendo lambda 2 y nos queda esto de acá. Con este 1 hago 0 hacia abajo, multiplicando por 2 y lo sumamos con el renglón de abajo, tendríamos lo siguiente. Esto fue instrucción temporal, se queda igualito, y la de abajo fue definitiva. 2 por menos 1 menos 2 más 2, 0. 2 por 3, 6, menos 6, 0. 2 por 0, 0 más 0, 0. Otra vez se nos elimina un renglón. Y trabajamos con el primer renglón, entonces si tendríamos menos x1 más 3x2 igual a 0. Y despejamos, pasamos el x1 para acá. 3x2 igual a x1. Y mi vector 2, otra vez va a ser generado por la x2. Le asignamos un valor a la x2, el más sencillo sería el valor 1. 1 por 3, 3. La x1 valdría 3 si la x2 vale 1. Acuérdense que x1 depende de lo que valga la x2, y la x2 pues toma valores arbitrarios. Este sería mi eigenvector 2. Mi eigenvector 1, mi lambda 1, mi lambda 2. Y con eso concluimos el ejercicio, calculando los valores y los vectores propios de una forma un poquito más rápida que en el ejemplo anterior. Trabajamos con la ecuación característica, obtenemos los eigenvalores, los sustituimos de manera directa en una matriz aumentada para brincarnos algunos pasos, resolvemos con Gauss y obtenemos los vectores. Hacemos lo mismo para los siguientes eigenvalores y con eso concluimos. Espero que sí la hayan entendido. Si no, pues dejen sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, y compartan, denle un like. Nos vemos con siguientes ejemplos de eigenvalor y vector. Bye.